A día de hoy se podría decir que a priori las correcciones adicionales en nuestro IBEX 35 parecen bastante limitadas. Por un lado la sesión del viernes pasado fue interesante por cuanto el precio consiguió reaccionar con cierta alegría desde niveles de ajuste entre el 50 y el 61,8% de retroceso del último rally por definición zona de soporte. Incluso una corrección hacia los 8100 puntos también encajaría dentro de un movimiento correctivo o fase de reacción del rally previo que fue ni más ni menos que del 12%. Si a esto le unimos la fuerte sobreventa que empiezan a marcar algunos de los osciladores, cabría apostar porque poco a poco el precio intente desde aquí reestructurarse el alza. En cualquier caso les recuerdo que solo por encima de los 8670 puntos tendremos la confirmación de un nuevo y gran impulso de continuidad alcista. Gracias. 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 Gracias.